Creo que cuando evocamos la independencia de nuestro país este día tan importante, este 9 de julio 201 años han pasado y nos podemos hacer una pregunta si somos un país independiente o no si esa gesta, ese proyecto esa voluntad, esa decisión, ese coraje de los padres fundadores de nuestra patria es una cuestión que ya se resolvió o es una cuestión que todavía debemos resolver en términos políticos tenemos nuestra acta de declaración de independencia pero también tenemos, por ejemplo que una porción de nuestro territorio como las Cielas Malvinas nos han sido despojadas también tenemos que, desde lo económico no somos un país independiente somos hoy un país que se endeuda y cuando uno se endeuda pierde cierta independencia, cierta autonomía desde lo cultural podemos pensar todos nuestra identidad como pueblo nuestra identidad como patria en una época donde la globalización penetra capilarmente en todos los países arrasa con identidades con historias con arquitecturas entonces destaque y valoro mucho la palabra de los jóvenes y en todos los actos hemos decidido que siempre haya un joven de alguna escuela que nos ayude a reflexionar también es interesante reflexionar sobre valores sobre proyectos sobre utopías sobre sueños porque caminar en pos de la búsqueda de estas cuestiones esenciales las que te acarician el alma son también los que nos constituyen como personas muy lejos de comprar la felicidad en el supermercado y eso reflexionaba ayer por ejemplo en nuestra ciudad había una gran cantidad de eventos solidarios por diversas instituciones entonces muchas veces cuando nos dicen que todo está perdido cuando nos dicen que la gente es muy individualista yo creo que esto es como busca ser la profecía autocumplida es uno mira en perspectiva las cuestiones y encuentra estos ejemplos encuentra todos los días gente haciendo patria y creo que entre todos tenemos que encauzar el destino de nuestra ciudad y el destino de nuestra patria y debemos hacerlo como se hacen las cosas en la vida con mucho amor con mucho amor y pensando en el otro pensando en el que hoy está instruido en la pobreza en el hambre en la falta de trabajo en la falta de salud y desde ahí hay muchas cosas para eso muchísimas cosas que podemos aportar como ciudadanos en la construcción de esta gran nación así que por último y para finalizar quiero quiero agradecer a cada uno de ustedes la presencia hoy por cuestiones climáticas no pudimos hacer el define pero bueno lo pasamos para septiembre pero lo importante creo que más allá de buscar un acontecimiento que una a todo el pueblo que es algo siempre lindo bueno que hace bien también es que podamos hacernos responsables cada uno de nosotros del destino de esta patria ¿por qué?